Hablemos de Knox Medical, una empresa especializada en marihuana con fines medicinales, abrirá una nueva tienda en Miami Beach el próximo sábado. El local estará ubicado en el 175 de la calle 167 del noroeste y se convertirá en el noveno dispensario de marihuana medicinal en Miami-Dade y uno de varias docenas del estado operados por 14 compañías autorizadas por el Departamento de Salud de la Florida. Knox Medical planea inaugurar otras cuatro tiendas en el condado Miami-Dade entre este año y el 2020.